El siguiente grupo etario a vacunarse contra el coronavirus en el país son los chicos de 12 a 15 años. Así lo indicó este martes 31 de agosto la ministra de Salud Jimena Garzón, quien cumplió agenda en la capital Azuaya. A partir del primero de septiembre, nosotros empezamos, de la primera semana de septiembre, empecemos con la vacunación de los niños de 15 años hasta los 12 años. De esta manera destacó que Ecuador está listo para inocular a los jóvenes menores de 16 años, quienes recibirán la fórmula de la farmacéutica Pfizer. Tenemos un comité epidemiológico que junto con expertos en epidemiología de las universidades, estamos determinando si es que van a ser una dosis o dos dosis y esa segunda dosis si es que será a los 28 días con Pfizer o si será después de un periodo de tiempo X. Según datos del Ministerio de Salud Pública, son 2.5 millones de adolescentes en este rango de edad que deben ser inoculados. Nosotros les pedimos a los padres de familia que los lleven a los centros de vacunación donde ellos recibieron su vacuna o a los centros de vacunación del Ministerio de Salud Pública donde podrán recibir su dosis para poder estar seguros y poder reiniciar clases. Y es que, este 1 de septiembre arranca un nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía. Se conoce que 120.000 estudiantes regresarán a clases presenciales. En tanto, la vacunación a menores de 12 años es algo que aún no está decidido. Por recomendación científica, manifestó la secretaria de Estado. Liliana Llanes, Unción Televisión.